Buenas chavales, estamos donde lo dejamos en el vídeo anterior, vamos a ver cómo sigue la historia de Ezio Auditore y Desmond Miles, así que vamos allá. Tenemos que matar al capitán Borgia lanzándole al andamio. No sería desde el andamio, ¿no? En todo caso. E intenta no llamar la atención de todo el mundo. ¿Eres tonto? ¿O eres tonto? A ver, con la capa que llevas, normal no es. Y discretita tampoco. Entonces, igual llamar la atención, la llamas la atención. Pero que se fijen en ti es otra cosa. Pues como si ves ahora a alguien por la calle con algo así, pues es normal, ¿no? ¿Qué hace este con el caballo? ¡Loco! ¡Bastardo! A ver. Cortesía de los Borgia. ¿Qué me puedes comprar? ¿Cuánto dinero me das? ¿Crack? Grache. Estando en deuda conmigo, tal vez me hagas más caso. No. En cuanto digas algo sensato, por supuesto. Observa qué calidad. Compra un estilete y espaldares romanos, no sé qué. Hombreas romanas, que será esto, supongo. Vale. Pero yo quería seguir comprando espaldares romanos. Esto me molesta mucho, el salir sin querer y tal. Vale. Aquí esto no lo queremos. Invertir y tal, ¿no? Un estilete. Sí, entramos. Vale. Lo compramos. Podemos comprar más cosas. Armaduras. Ya tenemos el objeto. Tal. Inversiones. Invertimos, ¿no? Te falta dinero. Pues entonces, si no podemos invertir. ¿Para qué me pones ahí que inviertas si no necesito invertir? Este tormento. Ahora podrás sobrevivir. Listo. Crack. Quizá. Pero no regreso a Florencia. ¿No? No puede haber paz hasta que nos revelemos contra la estirpe de los Borgia. O sea, cuando lo matemos. Que los sirve. Recuerdo que tus palabras no eran tan bravas en Monterriggioni. ¿Cómo ibas a ver que me encontrarían tan rápido? Que matarían a Mario. Rodrigo se rodea de serpientes y criminales. Incluso ha convertido a Lucrecia, su hija, en una de sus armas más poderosas. Pues vaya. Pero ella no es nada comparada con el hombre que está tras el ataque a la vida. Es ambicioso. Qué hostia que tiene el guardia, ¿eh? Las leyes del hombre no le indica. Qué hostia que tiene el guardia ese. Su propio hermano para acaparar. No conoce el peligro ni la fatiga. Aquellos que no mueren por su espada se unen a sus filas. ¿Y quién es? Las poderosas familias Orsini y Colonna ya se han postrado ante sus pies. Y hasta el rey de Francia está de su lado. Dame su nombre. Ese es el nombre, el nombre. Señor del ejército del Papa. ¿Qué pretende hacer con ese cofre? Bueno, no. Mejor no cojo el cofre ahora que si no se me liará. No quiero que se me lie. Estandartes también hay aquí. Vaya. Percibo cierta admiración en tu voz. Sabe cómo hacer que le obedezcan. Una virtud poco corriente hoy día. Que hayan estandartes y que haya plumas no me mola. La verdad. Es demasiado cargado esas cosas. Pero bueno. Las conseguiremos porque Assassin's Creed es una saga donde vamos a conseguir el 100% de todo. Así que... Vale. Zonas rojas de mi mapa. Influencia de los Borgia. Zonas de peligro. De toda la vida. Lo que aquí tenemos que matar a los Borgia para que nos dejan entrar y hacer nuestras vidas y nuestras cosas. ¿Qué pasa por aquí? Es que no vamos a caballo. Roma es muy grande. Al avanzar las conquistas de César en la Romagna y crecer el poder de los Borgia. Han cerrado las zonas más importantes de la ciudad para sus. No podemos ir a caballo aquí. Ah. ¿El deseo de un Borgia ahora es ley? Correcto. ¿Qué entendes decir, Ezio? No me digas que no lo sabes, Maquiavelo. ¿Acaso tienes algún plan? Ya pensaré en algo. Tengo que matar al rey, al capitán Borgia. Vale. Vamos a subir. Vale, baja por aquí, tú. Crack. Vale, venimos por aquí. ¿Qué dios verdadero ni qué hostias? Vale, está allí. Eh, 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 eh. Sobimos por aquí. Vale, alto a la Guardia Civil. Asesinamos. Vale, a tu casa. Venga. Crack. Tengo que entrar ahí dentro de alguna manera. Pero por ahí no puedo entrar porque hay guardias. Entonces... Por aquí no me puedo tirar. Que era la idea, ¿no? Entrar y reventarlo. Así que igual... Así que igual... Vale, vale. Tiramos por bajo entonces. A ver, baja por aquí. Ah, bueno. Que estaba aquí abajo, encerrado. No conocemos el miedo. Sí, bueno. Me da igual que no conozcáis el... Me da igual que no conozcáis el miedo. Yo es que soy la muerte. Mira, pam. Pam. Lo de ponerte el florete... Igual lo llevas un poco mal, ¿no? Ahí, donde duele. Donde duele. Que me da igual que conozcáis lo que quieras. Que hoy soy la muerte. No soy el miedo. Soy la muerte. ¿No te cansas de decir siempre lo mismo? Mira, va. Ya está. Misión fracasada. Ok. Pero me da igual. ¿Lo hemos matado? ¿Qué es lo que importa? Listo. Vale. Volvemos con Maquiavelo. Hola, Maquiavelo. ¿Qué tal? ¿Qué señal vamos a enviar? Quema la torre de los Borgia. Bueno, la torre Borgia. Pues vamos a quemar la torre Borgia. Jacobo de Gracia ha muerto. Tendremos que subir. Seguramente. Y seguramente tengamos que encender algo desde la parte de arriba de la torre. ¿A que sí? Vaya mierda de escudo que tiene el Lord Borgia. El toro ya está. Subimos. Subimos. Me he puesto lo que sea a que esto es una atalaya. Tal cual. Tal cual. Antes de quemarla vamos a sincronizarnos. No vaya a ser que, ¿no? Y ahora esto, ¿cómo lo quemamos? Con el Shift. Vale. Pues la idea de este juego es quemar las torres de los Borgia, ¿no? Perfecto. Y ahora ya podemos comprar en el establo. Tú primero. Guay. Y ahora aquí, esto que está en venta, se puede comprar el establo. Guay. Con el Shift. 50% sincronizado. Me da igual. O sea, me da exactamente igual que sea un 50% sincronizado. La secuencia completa la tenemos. Ya está. Solo el 50%, 100%. Creo que solo lo habrán puesto en este juego. Y no mola. Eso no mola. Acompáñame aquí a verlo al Capitolio. Correcto. Sincronización completa. No pierdas. Salud. Vale. ¿Te montas al caballo, crack? Ok. Con la S llama al caballo. Pues no creo que... No quiero llamar al caballo, la verdad. Vale. Vamos a seguir por aquí. Y... Seguramente tengamos que salir de la ciudad, ¿no? Acompañar a Maquiavelo a salir de la ciudad. Lo he dicho. O sea, no sé si habrás entendido bien. El mero hecho de tener la secuencia al 100% o lo que sea. Vale. Ok. El panteón. Esto luego ya lo miraremos. Espera, 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 espera. ¿Alguien ha leído bien ahí los subtítulos? Creo que ponía Desmond, ¿verdad? Creo que los subtítulos están mal. Increíble. Increíble. Que raro, ¿no? Que algo esté mal. Pero bien. Ubisoft, tal cual. Ubisoft. Pero eso está mal hecho ya desde el principio. Capitólio. Seguramente sea fallo de... De transcripción o algo. Que te han robado, ¿eh? Que te han robado, ¿eh? A ver. ¡Apártense, señores! Tú ves a alguien... Tú ves a alguien corriendo y te apartas, ¿no? Pues no, la gente no. La gente no se aparta. Es increíble. Pero es que eso en el primer juego, en el segundo... Y seguramente en todos los juegos... Pase lo mismo de... Ves a la gente y no te apartas. Venga. Tú no me robas a mí. Ya está. 100%. 100% de una parte de la secuencia. O sea... Es increíble. Eso no me mola. Que lo hayan puesto así en este juego. No me mola en absoluto. Vamos a volver para allá, ¿no? A por Maquiavelo. A ver. A ver, tú. Señor. Suba. Sube. No me digas que lo aprendido en el juego anterior... No te sirve para subirte por una pared. No me digas que como... Te han destrozado la villa y ya no te acuerdas de nada. ¿No? Eso no puede ser, ¿eh? ¿Tienes dinero de manos de tu amigo? Así es. Una pequeña victoria. Pequeñita. Solo. En el tiempo tendremos muchas más victorias. Y con el tiempo, los ojos de César se volverán sobre nosotros y estaremos perdidos. Bien. ¿Dónde está mi amigo Vinicio? Ya debería haber interceptado la carta. Dímelo tú. Sígueme. Vale. Otra vez con el caballo. Perfecto. Atrapa al mensajero de los Borgia a menos de un minuto. Si me dices cuál es, yo te alcanzo, ¿eh? Pero si Maquiavelo va lento, yo no puedo ir más rápido que él, ¿eh? Y si la gente no se aparta, a mí me da igual, ¿no? Yo voy a caballo, tengo preferencia. El caballo tiene preferencia. El caballo no frena. Podríamos hacer las atalayas, la verdad. Para ver el minimapa por dónde estamos yendo. Pero bueno. Las haremos una vez nos dejen hacer algo, porque estamos haciendo todo el rato misiones y eso, pues, al final no mola. Mola hacer por libre, un poco. Pero bueno. Vamos a seguir por aquí, a ver. Es que no podemos ir tampoco más rápido, porque Maquiavelo no va más rápido. Y luego no sabemos ni por dónde va, ni nada. Mira esas fachadas vinciendo a alojar un gobierno. El papa es muy listo al mantener vivo. Iba a decir, pero que el papa está muerto. Bueno, no llega a estar muerto. No es verdad. Solo describo la realidad de la Roma. Pero quizás no esté todo perdido. La buena noticia es que tenemos aliados. Vale, aquí en el coliseo también tenemos otra cosa de esto. Bien, en cono, en forma de ojo, lo que sea. Que sí, que lo sé. Listo. Creo que se equivoca. ¿Para quién trabajas, ladrón? No trabajo para nadie. Entonces a nadie le importará lo que te ocurra. Bueno, si podemos matarlos y tal, pues, igual molaría, ¿no? A ver, señor, el arma, el florete, no lo ha ocultado. Venga, muérete ya, Cansino. A correr. A tu casa, venga. Crack. A ver, en menos de un minuto y en menos también, ¿eh? No iba muy rápido el correo. Tampoco, tampoco era tan difícil esto. Vale, ahora tenemos que seguir a por las termas que a saber dónde está. Y tenemos un nuevo mail fuera del Animus. Pero ahora mismo no vamos a salir del Animus, lógicamente. Lo que vamos a hacer ahora va a ser ver el mapa. Y no tenemos atalayas aquí. O sea, vamos a ir a las termas y luego iremos a las atalayas o lo que sea. Así que vamos para allá. Porque si no, vamos a ir ahora a las atalayas y luego volver. Es un palo, es un palón muy gordo. Pero ahora seguramente tengamos que subir por aquí o algo las termas de Trajano. Iba a decir, sé que en mi chat no hay nadie tan rápido como para hacer la rima a tiempo. Porque si ahora haces la rima, ya ha perdido la gracia. Ya ha perdido la gracia. Pero que conste que lo he pensado. He pensado en la rima con las termas. ¿Estoy subiendo bien? Supongo que sí. Vale. Estamos ya en las termas. Lo que no vemos a Maquiavelo. ¿Estarás bajo? ¿Estarás arriba? Vale, estás en una mesa. Sin nadie puede ser una trampa. Que viene el lobo. Lleva la carta a Maquiavelo junto a las termas. No pierdas salud. Pues diría que ya hemos llegado, ¿no? Es una trampa. Suena a trampa. Huele a trampa. Igual es un asesino. No, no. No es un asesino. Eso de no perder vida. No estamos perdiendo vida ahora mismo. Vale, bien. ¿Cuántos hemos matado? Llevamos cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vale. Once, doce y trece. A tu casa. Vale. Hemos perdido vida, pero por el hecho de que se nos ha roto la armadura. No por otra cosa. Vale. 50% completado porque hemos perdido vida. Su madre. ¿Tenemos que ir por aquí abajo? ¿Han tenido que venir de ahí? ¿Por aquí abajo? ¿Qué pasa? Que en las termas hay túneles, ¿no? Supongo. A ver. ¿Qué pasa por aquí? Sí. Por aquí han entrado. Bueno, por aquí han salido. Nuevas catacumbas. Encuentra el altar de Rómulo. Completan la memoria en ocho minutos. ¿Qué pasa? ¡Estás loco! Vale. Tenemos que subir. Pum, pum, pum. Subimos. Palanca, palanca, palanca. Bueno. Igual en ocho minutos sí que se puede hacer. El problema es que Ezio quiere que en ocho minutos se haga, ¿no? Vale. Vale, ok. Vale. Primera palanca conseguida. Luego de esta, aquella, es fácil pasar. El problema va a ser las dos últimas que no nos ha puesto el cómo pasarlas. Vale, hop. Vale, hop. Vale, hop. Vale, hop. Son catacumbas, ¿no? Sin más, no... Aquí no hay ningún problema en hacerlas. Salta. Señor. Quiero que saltes. Interactuamos. Segunda palanca completada. Segunda palanca completada. Y ahora hay que subir al otro lado. Creo que subir al otro lado es... Es... Lo complicado. O igual no. Porque se puede subir de igual manera... Que a este primero. Sí. Vale. Son unas catacumbas bastante sencillas. Así que la misión igual en ocho minutos va a estar. Si no está, es un poco complicado, ¿eh? Vale. Lo tenemos. Vale, hop. Saltamos por aquí y... Saltamos por aquí. Interactuamos. Y palancas hechas. Listo. Ahora eso tiene suficiente presión. Como para abrir alguna puerta o... Algo. O caerse. También puede ser. Caerse también me sirve. Lo que... La cantidad... De... Escombros que han caído. Vale. La única puerta es esta. La única puerta abierta. Pues vamos a ir por la puerta abierta. Vale. Por aquí. Por ahí no hay nada abierto. Por aquí. Bueno. Que nos lo está... Nos lo está indicando. 101 estandartes de los Borcia. O sea, lo... Loco. Loco. A ver yo ahora esto... Por dónde se va. Porque no tengo absolutamente ni idea. Vale. Por aquí. Y por aquí esto llevará a algún sitio. Vale. Ok. No contaba con que hiciera ese salto tan grande. También lo digo. No contaba. Con que hiciera el salto. Pero bueno. Si lo ha hecho... Perfecto, ¿no? Vale. De aquí. Subimos por aquí. Vale. Ok. Seguimos. Ahí. Pam. Y pam. Y perfecto. Abrimos. Y ahora nos encontramos... A los señores. Ahí. Los señores guardianes estos. Este es el altar, ¿no? Supongo. Supongo que sí. No. Tiene pinta de altar. Bien. ¿Por qué no? Fuego y lava. Fuego y lava. ¿Por qué no? Vamos a explorar las ruinas antiguas. Bien. No sé lo que he hecho. La verdad. Vale. O sea, con el AWS, F, tal, tal, no sé qué. Nos movemos de... De ruinas. Vamos cambiando. El... El... La orientación de las ruinas. Perfecto. No contaba con ello, ¿eh? La verdad. No contaba con ello. Después de... Las... Las dos veces que hemos muerto. No contaba con que los saltos los pegara tan... Tan bien. De verdad. Vale. Ahí no hay agua. Ahí directamente... O sea, ahí no hay lava. Ahí directamente hay vacío. No sé si las muertes habrán contado en el tiempo de ocho minutos. Pero bueno. Vamos a suponer que no es así. El problema es... La cámara está libre. Vale. La cámara está libre que molesta más que ayuda. La verdad. Pero bueno. Vamos a conseguir... Saltar de aquí a ahí. Lo ponía en duda, ¿eh? Tal cual. O sea... Me dices que si yo te salta eso, yo te digo, ¿no? Igual que aquí. Me dices que si yo te salta eso, yo te digo, ¿no? Pero parece ser que sí, ¿eh? Vale. Por aquí. Pam. Pam. Y... Altar de... De Rómulo, ¿no? Bueno. El altar es el que está ahí enfrente. Así que... Podría haber contado, ¿no? ¿Quién la ha matado? El loco. Estos que son... Vamos a intentar. La cosa es que yo ahora no sé cómo se sube. Ni por dónde te bajas, ni nada. Vale. Hemos venido por ahí, entonces... Iba bien. Lo estaba pensando bien. Lo he pensado bien. Lo he pensado bastante bien, que era por aquí. Vale. Subimos. Subimos. Subimos por aquí. Por aquí. Y por ahí ya no sube. El señor este. Porque viene por aquí. Vale. Perfecto. Saltamos. Hay saltos que dices tú. Es magia. Y yo también pienso que es magia. Bien. Puedo volver a subir. ¡Chaval! Vale. Vale, hop. Bien. Súbete por aquí. A ver. Hacerlo en ocho minutos... Sabíamos que no iba a ser. No bajas, ni nada. Ah, por el tesoro aquel. No, vale. Ok, no. No, no importa. Pero bueno. Vamos a seguir por aquí. Y hemos llegado. Hemos llegado por... 20 segundos quizás. 10 segundos quizás. O más o menos no hemos llegado. Así que ok. Tenemos que subir hasta arriba del todo. A ir a matar a aquel. Ese esqueleto hubiese molado. Que se hubiese... Se hubiese caído al... Al moverlo yo. O algo. Vale. Teníamos que haber ido hacia el otro lado. Increíble. Pues qué chiso. Una vez te acercas a los esqueletos. Hubiese estado chulo. Como detalle. Que se hubiesen caído. Pero... Pero bueno. No importa. Así que... Lo que sí... Yo no sé hasta dónde... Hacia dónde estoy yendo. La verdad. Yo estoy como siguiendo... Siguiendo esto. Siguiendo la... La cosa esta. Pero yo no sé... Dónde estoy yendo realmente. Se cae. O sea... Era totalmente de esperar. Sí cae. Y... Vamos a caer. Pero... No una vez. Vamos a caer más de una vez. Seguro. Y si no caigo... Pues mira. Un premio para mí. Porque sería... Las pocas... Las primeras veces que lo he hecho bien. De aquí a aquí. Ok. De aquí a aquí. Y aquí... ¿Qué hay que hacer? La verdad. Subir para arriba o algo. Y de aquí... Giramos y... Subimos por aquí, ¿no? Supongo. Movimiento de la cámara súper... Súper real. Vale. Y por aquí subimos. Pues si tenía que hacer todo esto en ocho minutos... Si tenía que hacer todo esto en ocho minutos... Creo yo... Que real... Real... No lo hubiese hecho. Perfecto. Una forma de subir si caigo. Te vas a caer. Seguro. O sea... Nos vamos a caer segurísimo. Vale. Ahora venimos por aquí. Subimos. Sube. Izquierda, derecha. Para arriba, ¿no? Seguimos para arriba. Bien. Izquierda, derecha. Tendría que ir a por el estandarte. Pero... No voy a ir. Así que... Izquierda. No nos pasemos. Y vamos aquí... Reclamar el tesoro de los seguidores de Rómulo. Perfecto. Cogemos aquí un tesórico de estos. Tomates por uno. Bien. Tomates por dos. Bien. Tomates por tres. Tomates. Más tomates. Que ya me dirás tú... ¿Para qué carajo quieren tomates aquí dentro, no? Pero bueno, ellos sabrán. Más tomates. Digo yo que los tomates se pondrán a vender, ¿no? O hacer una sopa o algo. Y ahora... Cogemos el tesoro... El tesoro bueno. Ahí. Pergamino de Rómulo. No sé qué, no sé cuántos. Me da exactamente igual. La armadura, ¿no? De Brutus. De Rómulo. Ok. Bien. Chachi. Punto de control alcanzado. Y ahora nos vamos. Los llevas secretas abren la sala del tesoro secreto de los seguidores de Rómulo. Abre el mapa para localizarla. No lo tendremos en el mapa, ¿verdad? Ningún mapa disponible. ¡Qué grande, Bugisoft! ¡Qué grande! Escapa por la trampilla. ¿Qué es eso? Intento subir. Ah, que los conoces. La ciudad hace meses. Y arroja al pueblo en brazos de la iglesia. Muy conveniente. Exacto. Creo que los Borgia los protegen y apoyan. Seguro. No he podido probarlo. Por eso la carta es tan importante. Aquí está. Espero que sepas descifrarla. Ahora coge la quema o algo. ¡Otro código! Esperaba que pudiéramos leer esta. Se comunican usando una hoja de códigos. Sin ella, no tenemos nada. A veces la lógica no es la única forma de ganar una guerra. Andiamo. Dijiste que teníamos aliados en la ciudad. Llévame a ellos. Seguramente utilice el código de Alberti o alguno de estos. Seguro. Vamos a seguir a Maquiavelo de nuevo. Vale. Vamos a seguir a Maquiavelo. Aqua Claudia. Tenemos también otro... Otro imagen de ojo. Guay. ¿Dónde tenemos los... Los aliados? Dentro del mausoleo este. Tiene pinta, ¿no? De que estén dentro del mausoleo. O que el lugar de reuniones sea dentro del mausoleo. Hemos tratado a movernos por las cloacas para evitar a los guardias. Pero muchas de las entradas a la ciudad no sirven. Ir por ellas nos permite llegar a nuestro destino rápidamente y sin peligros. Mola. El mausoleo digo yo. Y son las cloacas. Estas. Vale. Aquí ya nos dice dónde ir directamente. Vale. Esto es como el viaje rápido directamente. Mola. Eso está bien. Sí. Quiero desplazarme rápido a ese lugar. El viaje rápido del 2. Que había que pagarlo. En este no. En este es directamente con los túneles. Mola. ¿Quién eres tú? El combato, Nicolás. Ah, Serezio. Un placer. Fabio Orsini, a tu servicio. He oído grandes cosas de ti y a mi primo, Bartolomeo Dalviano. Bartolomeo. Ja, ja. Fabio nos ha prestado un almacén de los Orsini en Isla Tiberina. Sé que tenías unos aposentos mejores en la Toscana. Es perfecto. Bien. Salgo a hacer los preparativos para la Romaña. Hoy César manda a mis hombres, pero espero que pronto seamos libres. Seguro que no. Propongo que empecemos a planear nuestro asalto contra los Borgia. Oh. ¿Crees que estamos listos para tal ataque? Sí. ¿Sabes, por ejemplo, dónde llevaron los hombres de Borgia a Caterina Sforza? ¿Qué? ¿Tampoco te han dicho que los Borgia nos quitaron el fruto del Edén? ¿Cómo hemos perdido el fruto? Así que no sabes qué pasos dan nuestros enemigos. Correcto. Nos quedará apoyos en los bajos fondos. Tampoco. No sé. Nuestros mercenarios se baten en batalla perdida con los aliados franceses de César. Tenemos chicas trabajando en un prostíbulo frecuentado por cardenales y otros romanos influyentes. Pero su meretriz es indolente y prefiere asistir a fiestas antes que apoyar nuestra causa. Porque todavía no conocía a Edzio. ¿Y los padrones de la ciudad? ¿Están agrupados? Sí. Pero no quieren hablar con nosotros. No sé por qué. ¿Seguro no que no quieren hablar contigo? ¿Qué plane? No con nosotros. Voy a hacer amigos. Vale. Y en el fruto de Roma completado. Bien. Vamos a ver qué pasa por aquí. Secuencia 2 completada. Era de esperar que la secuencia 2 se va a completar por aquí. Pero antes de ver lo que pasa vamos a dejar el vídeo por aquí. Recordad que estamos en Twitch todas las tardes a partir de las 4.30 de la tarde hora española. Aquí abajo en la descripción tenéis el link. Y que si os mola el Assassin's Creed y la historia de Edzio Editore. Recordad, compartid el vídeo que ayuda un montón. Y dejad un like, un comentario bonito y suscribiros si no lo estáis. Y dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo. Chavales. Chavales. Chavales.